Bueno, estamos aquí nuevamente, estuvimos conectados con nuestro compañero Hugo Teleash para hablar un poquito sobre todos estos temas de fútbol, sobre el Campeonato del Santos, sobre algunas listas de jugadores que han estado en el Mundial, que van a estar en el Mundial, algunas declaraciones que se dieron por parte de Platini, estuvimos hablando un poco de algunos equipos de la Liga y pues con algunos puntos en común, que Santos fue un digno campeón, que Toluca no apretó la final, el América decepcionó un poco en la Liguilla, al igual que Tigres, en fin, ha ido tocando algunos temas. Vamos a esperar, a ver si hay gente todavía por ahí conectada. Le pachuramos terminar a la transmisión equivocadamente, pero aquí estamos de nuevo. Seguimos en la otra plataforma, solo de fútbol, ahí no nos hemos desconectado. Aquí ya nos volvimos a conectar. Pues se acabó el torneo, se acabó el torneo del fútbol mexicano. Bueno, ya se están moviendo mucho todos los jugadores en este ahora llamado fútbol de estufa. Y pues hay muchos movimientos muy interesantes. Vamos a ver cómo se conforman los equipos para el próximo torneo. Y cómo pinta su temporada. Por ahí hay muchas dudas con respecto a las chivas del Guadalajara. Pues se dice que no hay dinero, que hay problemas con Hacienda, que Vergara tiene problemas de salud, que no se ha contratado a nadie, que los pocos jugadores emblema o pilares de este equipo del Guadalajara, pues lo están vendiendo. Entonces, hasta este momento, pues el equipo de las chivas es el equipo que más dudas levanta, la verdad. Todos los demás equipos ya empiezan a moverse con sus contrataciones. Cruz Azul, sobre todo. Pero chivas, pues no se sabe tan bien Almeida si vaya a seguir o no. Por ahí hay muchas voces que dicen que sería un buen momento en que saliera Almeida, ya que se ve difícil que le puedan dar los jugadores que él pide por los problemas que está atravesando. Por ahí también hay una situación de que tal vez chivas no pueda entrar al draft de jugadores. Esto debido a los adeudos que tienen con los premios y las primas de los jugadores cuando quedaron campeones de liga y de copa que aún no han sido liquidados. Y si esto no se lleva a cabo antes del día 6 de junio, pues el equipo de las chivas no podrá efectuar transferencias en el draft. Y pues prácticamente sería ir al Mundial de Clubes con un plantel sumamente limitado. Entonces las chivas ahorita con muchas incógnitas. Por ahí Paco Gabriel de Anda no se ha visto mucho su mano en la dirección deportiva. Entendemos que la situación financiera no es la misma que por ejemplo con la de Cruz Azul que se vio de inmediato ahí la mano de Peláez con muchas contrataciones, con movimientos rápidos. No ha sido así en el caso de las chivas con Paco Gabriel. Paco Gabriel, pues desde que llegó no se ha visto nada prácticamente de las chivas. Así que pues vamos a ver qué pasa con el equipo de las chivas. El Cruz Azul se está moviendo, está contratando mucho. El América también ya empezó con las contrataciones. Pumas también. Monterrey también. Por ahí ya hay muchos movimientos que ya suenan en torno al equipo de Monterrey desde la dirección técnica. Tigres tampoco se le ha oído mucho. León tampoco se ha escuchado mucho. Pero en general pues los equipos ya empiezan a tratar de hacer sus contrataciones o sus negociaciones. Viene un torneo pues que cada vez se ve más competido. La liga mexicana la verdad. Me parece que el que el equipo del Santos haya tenido el campeonato me parece muy sano. Para que haya, siga habiendo esa competitividad en el torneo local. Sí, en el que pues es muy difícil que un equipo repita el bicampeonato. De hecho me parece que ahorita solamente tres equipos que fueron Pumas, León y Tigres. Pero fuera de ellos pues es muy difícil que un equipo repita de un año al otro. Esto no es otra cosa sino pues que el torneo mexicano es muy competido, es muy peleado. Y pues ahora Santos Laguna pues se corona campeón merecidamente con una muy buena temporada. Con una dirección técnica seria como fue Siboldi que debutó en este torneo. A diferencia de Patiño que también debutó pues nunca se le cayó el equipo. Se veía que jugaban. Mostró mucha ecuanimidad, mucha humildad. Este Robert Dante Siboldi y a mí personalmente pues me da mucho gusto que haya podido coronarse con el equipo de la Laguna. Ahora si vemos pues el equipo de Santos en todas sus líneas muy parejo, muy compacto. Con jugadores en todas las líneas muy serios. Empezando por el portero Jonathan Orozco que ya había mostrado su calidad con el equipo de Monterrey. Pero ahora en Santos tuvo una liguilla extraordinaria siendo factor en varios de los partidos. Si nos vamos a la defensa pues los centrales como Izquierdos y como Alcoba que venía de Pumas. Entonces saliendo por la puerta de atrás como lo dijo él. Pues acá obtuvieron un lugar, un espacio y se dirigieron como una defensa sólida. Los laterales a Bella que ha sido una gran revelación. Por ahí se oye ya que la América lo quiere en 20 años. La media de contención con Osvaldito y Gallito Vázquez que son dos medios de contención natos. Que obviamente le dan mucha solidez y mucha fuerza al equipo. Esa parte esencial de la media cancha donde se unen la defensa con la ofensiva. Pues supieron sortear muy bien todos los problemas que se les presentaron. Con mucho sacrificio y con calidad. Entonces era una media muy, muy sólida. Y arriba pues con dos delanteros letales como Janini Tavares y Julio Purch. Que definitivamente me parece que tuvo incluso una mejor liguilla que Janini Tavares. No solo anotando sino sirviendo de poste, de pivote, bajando a defender en los tiros de esquina. En fin, ese fue el sello del equipo del Santos. Un sacrificio por parte de todos. Todos corrían, no había un jugador que desentonara en cuanto al esfuerzo. Y pues contundentes arriba. Janini Tavares tiene un físico que pues le ayuda mucho. Aparte es un jugador de buena técnica. Por ahí se lesionó del hombro derecho un par de ocasiones. Por lo que tuvo que salir. Entonces, muy parejo, muy parejo el equipo de Santos desde su dirección técnica hasta todos sus jugadores. La directiva pues sabemos también que viene respaldado por el grupo Modelo. Que es un grupo sólido en la República Mexicana de mucho dinero. Con una afición que regresó al estadio después de algunas temporadas. En las que ya no se veían las entradas como antes. Como antes, me parece que pues fue un semestre redondo para el equipo del Santos. En cuanto a la afición, en cuanto al equipo, en cuanto a la dirección técnica, en cuanto a la directiva. Y pues conquistan su sexto título. Con datos curiosos, los últimos tres títulos del Santos Laguna se lograron un 20 de mayo. Entonces es una casualidad muy curiosa. Otra casualidad es de que también en estos últimos tres campeonatos, cuando se estrenaron las películas Avengers. Tanto 1, 2 y 3 fueron los años en los que ha quedado campeón el equipo de Santos. 2018, 2015 y no recuerdo si el otro fue 2010 o 2012. Pero pues dos coincidencias por ahí, muy curiosas en cuanto a los campeonatos del equipo del Santos. Otra parte, pues el Toluca me parece que decepciona un poquito, sobre todo en el juego de vuelta. Me parece que creyeron que podían darle la vuelta en los últimos 10, 15 minutos. Me parece que fue arriesgar mucho a ese pensamiento. No arriesgaron como me vieron haber arriesgado desde el principio del juego. Es verdad que les clavan un gol que tal vez les baje un poco el ritmo. Pero no tuvieron capacidad de reacción en el equipo de Toluca. Me parece que centraron mucho su juego en Zambuesa y un poco en Reina cuando entró. Y un poquito ahí en Quiñones. Pero los demás jugadores me parece que estuvieron un poquito bajos de intensidad, pues para lo que correspondía a una final del fútbol mexicano. Entonces creo que es triste para el Toluca no haberse podido coronar en su casa. Cristante se quedó a poco de ser campeón como jugador y como técnico del equipo de Toluca. Que no muchos jugadores lo han logrado. No recuerdo yo ahí alguno que ya lo haya logrado. Pero pues sí, Toluca me parece que pecó de confiado en mi partido de vuelta. Me parece que esperaba pues remontar rápidamente como lo hizo con Cholos. Pero pues Santos no es Cholos. Santos me mostró ser un equipo mucho más sólido en todas sus líneas. Y se plantó perfectamente. Y aún así él nunca renunciaba al ataque. Que por ahí, aún con el cabecita ya solo en el ataque, sabía retener la pelota, arrastrarla hasta allá, hacer disparos al arco. En fin, que el Santos, pues un digno campeón. El Toluca, pues como dijimos, un poco desilusionante en el partido de vuelta. Más, pues llevó a las dos finales, a la de Copa y a la de Liga. Y pues las dos las perdió. Pero pues indudablemente que fue un buen torneo para Toluca. Por ahí puso una marca de nueve partidos consecutivos ganando. Hubo jugadores que se consolidaron. Y pues me parece que Toluca debe seguir por esa línea. En la liguilla, pues hizo lo suficiente. Después le tocó un rival más duro que venía con una motivación, creo, más fuerte que la de ellos. Y no pudieron. Por otra parte, pues los demás equipos. La América, como comentábamos, me parece que sí decepcionó un poco en la liguilla. Se esperaba, pues tal vez que llegara a la final. No sé si ganarla, pero que llegara a la final me parece que era lo mínimo que su directiva y sus seguidores esperaban después de que, pues en la Conca Champions no pudieron hacer nada. Y tuvieron ya toda la concentración y todo el tiempo para dedicárselo a la liga. Me parece que ahí, en la América, su principal problema es que se desesperan muy fácilmente cuando no logran los resultados. Me parece que no saben ir paso a paso. Empiezan con desesperación, con indisciplinas. Y no sé si por ahí ya la comunicación entre el Piojo y los jugadores, pues ya no esté tan óptima como antes. Me parece que tal vez ya esté un poco desgastada con ciertos jugadores. Y pues vamos a ver, creo que le van a dar por ahí, pues, un voto de confianza todavía al Piojo a la próxima temporada. Pero evidentemente que si en la próxima no logra nada, me parece que puede ser la última temporada del Piojo Herrera con el equipo de la América. Cuando llegó había tanta expectativa con el Piojo, que incluso había una cláusula donde él, si se le llamaba para la selección, podía irse sin ningún problema. Que quiere decir que, pues, lo tenía contemplado, tanto él como el club, en que Miguel Herrera pudiera, en un momento dado, hasta llegar nuevamente a la selección. Pero me parece que con este torneo, pues, su actuación, pues, se le caen todas esas posibilidades de que pueda llegar a la selección técnica de México. Aparte que ya se manejan otros nombres ahí, como el caso de Arneida, que es el que suena más fuerte, ¿sí? Otro equipo del que podemos hablar es de los Tigres, que, pues, la verdad, desilusionó bastante, ¿verdad? Todos esperábamos que en la liguilla iba a meter el acelerador como lo ha hecho en otros torneos. Llegó como llega siempre, no muy fuerte en la liguilla, pero en la liguilla, a diferencia de otros años, pues, no, no rindió. Lo perdieron de una forma, pues, bastante, se puede decir, hasta fácil con el equipo de Santos, ¿no? Tres, digo, porque estás hablando de Tigres, ¿no? Este, por ahí ya parece que el equipo ya, tal vez algunos jugadores ya necesiten cierta renovación. El jugador ya, pues, si no viejo, sí ya no tan jóvenes. Me parece que es el equipo que tiene mayor promedio de edad de la liga. Y, pues, que como en todo el desgaste de la cotidianidad, pues, puede ya estarle afectando al equipo de los Tigres, ¿verdad? Tal vez necesite ya, ya hay muchos jugadores que tienen muchos años ahí y, pues, tal vez ya necesiten un cambio de aire, ¿verdad? En la dirección técnica, pues, sabemos que el Tuca hasta el 2019 tiene por ahí la fecha de su retiro. Entonces, no creo que el Tuca vaya a pasar nada con él en cuanto a que pudiera haber un cambio en la dirección técnica. Pero sí, Tigres, definitivamente, pues, una decepción. Pumas, pues, Pumas, creo que Pumas no podemos hablar que haya sido una decepción en la liguilla porque me parece que Pumas ni siquiera tenía nivel para entrar a la liguilla, la verdad. Por ahí tuvo un par de buenos resultados al final del torneo que le permitió meterse, pero, pues, realmente el fútbol que tenía, que venía desplegando, sabíamos que no le iba a dar para más. Si no era América, hubiera sido Toluca o cualquiera que le hubiera tocado, Pumas creo que no tenía para avanzar más. Sin embargo, pues, se consiguieron cosas interesantes en el equipo de Pumas y si tenemos en cuenta que, pues, el pasado torneo fue el último lugar del fútbol mexicano, ahora calificó como séptimo, se metió a la liguilla y, pues, si lo vemos desde ese punto de vista estadístico, pues, fue un avance. O sea, Patiño por ahí, pues, me parece que todavía le falta para consolidarse. No sabemos si vaya a continuar en la dirección técnica, pero sí se ve que le falta todavía un poco de recorrido al equipo, a David Patiño, perdón. Este, y Pumas, pues, vamos a ver, ojalá que se refuerce bien. Ya se fue Nico Castillo, que fue el que les dio bastantes puntos en esta temporada pasada. Vamos a ver con quién se refuerzan, pero, pues, Pumas sí, definitivamente, fue de los más flojitos que entró en la liguilla. Por ahí, el equipo de Morelia, pues, fue, me parece que, uno de los equipos que desplegó un buen fútbol con el equipo que tiene, me parece que siempre fue de los que dejaron el esfuerzo al máximo, ¿no? También con una dirección técnica sin muchos reflectores, pero con mucha eficiencia. Me parece que cumplió, cumplió con creces el equipo de Morelia y, pues, creo que si se le diera un poquito más de presupuesto a este equipo, pues, creo que podía obtener mejores resultados. Tiene una buena afición el equipo de Morelia. Entonces, si ya tiene la dirección técnica y una buena base de jugadores, aunque por ahí se dice que tal vez salga su goleador Rubén Ruiz Díaz, por ahí ya se oyen varios equipos que puedan contratarlo, pues, me parece que deja buenas bases para la siguiente temporada, ¿sí? De los demás equipos, pues, no hay mucho que mencionar. Hubo equipos como León, como Querétaro, como Veracruz, que, pues, tuvieron una temporada, pues, como para el olvido, ¿no? De Necaxa, pues, podríamos decir que tuvo el campeonato de Copa, que es un buen logro. Aún así, pues, despidieron a Ambriz, sorpresivamente, buena manera de ver. Pero, pues, Necaxa también me parece que en comparación a otro torneo tuvo cierta mejora, ¿no? Entonces, este, por ahí el equipo de Puebla, que empezó muy bien y terminó mal, no alcanzó a calificar. Pachuca, que jugaba bien, luego mal, luego otra vez bien. En la última fecha se quedó fuera. Este, por ahí, ¿quién más nos faltaría? Este, el Monterrey, pues, que definitivamente un fracaso, un fracaso del equipo, el equipo rayado. Se fue Mohamed, por ahí se habla que va al Celta de Vigo, de España. Este, ahora la dirección técnica corre cargo de Diego Alonso, ex técnico de Pachuca, ex jugador de Pumas. Y, pues, Monterrey también, bueno, también un equipo que es de los más solventes en el fútbol mexicano, más que, sin embargo, pues, no ha podido fructificar con los títulos que ellos quisieran, ¿sí? Por ahí, este, parece que el Santos ya está tomando la batuta en cuanto a los campeonatos de los equipos del norte, tanto que se había hablado de los equipos regiomontanos, pues, Santos alza la mano con su sexto título, ¿verdad? Pues, eso fue en resumen lo que fue el torneo, el torneo de fútbol mexicano que llega a su fin. Ahora se acabó todo el fútbol, viene el sábado la final de la Champions de Liverpool contra el Real Madrid. Y, prácticamente, de ahí, un par de amistosos por ahí y se viene la Copa del Mundo de Rusia. Este, ya están terminando las ligas en todas, en todos los países. Este, vienen ya para México un par de amistosos o tres partidos, me parece. Me parece que juegan el 28 contra Gales y luego el día 2 contra, contra Escocia, que es la despedida en el Azteca. Y luego, por ahí, en junio también contra Dinamarca. Y con eso van a cerrar la preparación para el primer partido contra Alemania, en el Mundial de Rusia. Y, pues, a ver cómo le va a México. Ya hemos hablado de sobra de los jugadores que no llamó, unos que sí llamó, que no deberían de estar a juicio de nosotros. Por ahí, Giovanni sigue levantando muchas dudas debido a que ya ni siquiera está siendo convocado por el Galaxy de Los Ángeles para jugar. Lleva dos partidos que no ha sido convocado. Un jugador que, pues, fue contratado como estrella, que tiene un salario bastante alto. El que no lo llame ni siquiera para el partido, para la banca, pues, es un foco rojo bastante considerable, creo yo. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con el equipo mexicano. Vamos a despedirnos de esta transmisión. Vamos a vernos cuando haya oportunidad de comentar algo sobre fútbol. Normalmente estábamos transmitiendo los días lunes. Pues, ahorita ya no hay campeonato, pero, pues, vamos a ver qué es lo que comentamos. El fútbol da noticias a diario y aquí estaremos para comentarlos con nuestros pocos comentarios que tenemos, pero muy valiosos. Entonces, un abrazo y estamos en contacto. Los invitamos también a nuestro grupo solo de fútbol. Ahí tratamos de estar actualizando todo lo que pasa en relación al fútbol nacional e internacional. Algunos videos, fotos. Tenemos algunas personas que ya colaboran o que comentan ya ha sido un ente muy valiosos. Entonces, esperamos tener cada día más. Y, pues, nada, seguimos invitándolos. Un abrazo y muchas gracias.